Tenemos una importante captura de dos integrantes del Clan del Golfo en Barranca Bermeja, conocidos en el mundo criminal como alias Malacara y Padrino. Esta es una actividad desarrollada por parte de la Investigación Criminal e Inteligencia Policial del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde se logra por orden judicial la captura de estos dos actores criminales de la subestructura Edgar Madrid Benjumea por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y estupefacientes. Al momento de la diligencia de registro de allanamiento, les fue incautado 788 gramos de clorhidrato de cocaína, cuatro cartuchos calibre 38, una arma traumática marca Ecol, nueve cartuchos para arma traumática con proveedor, dos grameras digitales y un teléfono celular. Alias Malacara al parecer fungía como sicario en el año 2023 al mando de Morocho para el componente focalizado GAO Clan del Golfo. Posteriormente fue trasladado al municipio de San Pablo Sur de Bolívar, donde al parecer se encargaba de homicidios selectivos en esta jurisdicción. A finales de 2023 llega aquí a Barranca Bermeja con el fin de tomar control territorial, donde sería el encargado de realizar homicidios. Alias Padrino sería el encargado del centro de acopio y distribución de drogas ilícitas para el Clan del Golfo en el municipio de Barranca Bermeja. Cuenta con las dotaciones por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y amenazas. Los dos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde será dictada medida de aseguramiento en centro penitenciario. La Fiscalía General de la Nación